Sigue ahí... ¡Ohhhh! ¡Lo que sonó eso! ¡Ricado, gracias por esa suma! ¡Muchas gracias por esos 4 mesazos! ¡Abrime, loco! ¡4 millones! ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! ¡No! 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 ¡Nada, huevo! ¡Nada, chavamos! ¡Por boludo! ¡Ay, no! ¿Los tengo, los tengo, los tengo? Los tengo, los tengo, los tengo, creo ¡Lipamos, dipamos! ¡Vamos de buena! ¡Vamos de buena! ¡Lipa! 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 ¡Vamos de buena! ¡Lipa! 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 ¡Cerré el huerto! ¡Cerré el huerto! ¡Cerré el huerto! ¡Lipamos, nos murimos! ¡Sono nos pares, esto son 3 autos! ¡Ah, se bajaron igual! ¡Sí! Si amigo, nosotros estamos en 33... WTF Tienen UV ¿Capu? Capo No amigo, matamos al de los poos del hambre Y el SPT de f****nmue N17 Crushed a caja Estoy chinito Amigo queeeee Amigo.. Naaa Chis esto boludo A ver, mensajes muut MUERTA POR UN POLICÍAAA ¡Ay! ¿Otra vez usted? ¿Pero perdón? ¿Really? ¡Es la misma! ¡Ay! MUERTA POR UN POLICÍA ¡Gracias! Pendejo, bluer Tengo que ir al hospital ahora, la puta madre Verga, la espalda Amigo, ¿Qué? ¿Qué? Ay, Dios, Dios, Dios Sé que no estoy sola Sé que estoy rodeada de gente maravillosa Sé que hay gente que se preocupa por mí Tengo a Mason Mason es maravilloso Pero me lleva una pinga Doña, necesito que me dejes Al muchacho Hugo Pipicucu Eh, mis ojitos me cargaron chido ¿No? Ay, ay, ay Ya Muy bonita la batería El estilo clásico, ¿No? Me entierro, me desentierro No Epic fail Está cerrada Zombi, no te hagas el boludo, abrime, mira que te revivo y te mato, por favor, abrime Atrás, atrás de acá, 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 acá ¿Por qué me asustás así, hijo de puta? Prime, te vamos a montar los tres con arma No, no, que el primo se baje y la mierda Prime, bajate de la puta mesa ¿O está en un cumple o...? Pero sí ¿O está en un cumple o...? Puede ser que está en un cumple Bueno, para cargarla y dejarla ahí Toma asiento Lo peor es que quedó re bien acomodado Toma asiento, te digo Quedó re bien acomodado, amigo Agarrame, agarrame, pero me estoy sacando el chalejo Por acá, por acá, vení Ponete ahí y saltás acá Ahí va Es una pavada Es una pavada, amigo, no hay chance La clavó muy bien, eh, la clavó muy bien Opa, opa, se viene, se viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene el modulo ¿Puedes tirar el autólogo? No quiero que nadie lo use Me sigue, me sigo, me sigue la mierda esa ¡A Miguel! ¿Qué? ¡Miguel me! ¡Abrime! 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 ¡Me está gritando! ¡Abrime! ¡Cuatro millones! ¡Abrime! ¡Abrime! ¡No! ¡No! ¡Abrime! ¡Por favor! ¡No! ¡Abrime! 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 ¡Escuché su madre! ¡Ah, amigo, la vaquea! ¡Me escuchea! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dónde! ¡Dónde, amigos! ¡Tirá! ¡Voy, voy, voy! ¡Para allá! ¡Voy para allá! Salí Salí en medio Salí No puedo más Me está la verga Saludo, mamá, te amo Te doy la tele Mamá, te amo Puta que te parió Llegué a mi hermano, mamá Llegué, te amo La que tiene la chica, Triana Pero es que no veo O sea, ¿entendéis que no veo? Que Larry está... Comprá, compró el vestido ¿Dónde? Comprá el vestido Salí ¿Podéis apartar? Apartarla